porque nos confunden siempre tío muy buenas a todos soy Charles Wolves bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK el día de hoy vamos a continuar y como se dan de cuenta ya tengo la casa de piedra y ya tengo aquí unos animalitos y mi compañero está por ahí otra vez lo que pasa fue que ayer cuando estaba grabando el otro vídeo mi compañero me estaba hablando pero yo había desactivado lo que era el chat entonces por dichas razones que no pude hacer nada de hablar con él y tener avances vale chicos entonces chicos que tengo que comentarles que muchas gracias a todos los que han estado ahí disculpad pero tenemos una pequeña regla que es la de no poder compartir el server mucho porque la mayoría de las personas que entran dentro es a molestar a Nexus y por dicha razón es que no podemos o bueno lo que me han dicho y por lo que entiendo para que no me manejen a mí es que hay varias personas que lo que hacen es de entrar al server a molestar a server a trolear a Nexus a trolearlo una cosa y la otra y sinceramente para evitar esas cosas es mejor no decir el server y por eso mismo todos tienen que cumplir las reglas del servidor y en cuanto a mí y otros canales que aparte de de lo que es ARKAM de lo que es REO de lo que es NEFA de lo que es Nexus y otros más canales que hay aquí grabando todos tienen que dar un acuerdo y una regla que se quiere cumplir entonces chicos lamentablemente no voy a poder dar el server obviamente por de por salud no obviamente se desenteran que yo no quiero que me baneen hace mucho tiempo en poder encontrar el server y no quiero que me baneen de aquí en menos de nada vale chicos entonces otra cosa comentar es que ya no estoy en la isla de ya me encontré con mi compañero y pues alcanzamos a hacer una que otras cosas solo espero que no venga nada y me parta por aquí el trasero a ver pirañas rápido vaya mierdecita la que me va a dar vale chicos esto fue una mierdecita casi que no salga del agua entonces chicos ya fuimos avanzando ya capturamos estos animales de bueno yo porque mi compañero se desconecta muy temprano y la verdad es que no mola mucho que digamos no es que me llame mucho la atención y chicos para los que se preguntan que si de verdad es el server o que no es el server que más de uno lo ha dicho en el comentario del vídeo anterior pues vamos a hacer algo y les voy a mostrar de una vez lo que sería la isla si no me quedo sin estamina antes de llegar y como se dan de cuenta ya empezó a cargar esta sería como tal la isla esperamos un momento que cargue y vale chicos esta sería como tal la isla de la tortuga y aquí sería el centro de piratas donde compramos intercambiamos cosas como pueden dar de cuentas si es verdad si estoy en el server así que pido disculpas para los que creen que no pero bueno y nada chicos aquí están aquí es donde se compran las cosas se venden comúnmente eso ya lo dice la presentación de nexus así que si llego a hacer una presentación eso sería copiarme de él así que nada chicos creo que por allí está la casa de nexus en esa isla pero no sabría más hasta el momento aparte de que ya estuve hoy la puta madre donde me iba a quedar sin estamina no 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 acerquémonos lo que más podamos aquí hay tiburones aquí hay tiburones yo te quiero dar de mi estamina no no la madre la madre en cualquier momento voy para el piso me comen los tiburones hasta aquí fue toda la historia ya está hermoso día y mi armadura de chitin que me costó tanto conseguirla por dios santísimo no seas así porque me haces esto vamos llega llega sin estamina llega sin estamina llega sin estamina llega sin estamina si se puede 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 bueno esta no era hoy apenas aterrizó solo si que suerte sinceramente vale que haga todo lo que quieras vale entonces chicos me encontré con mi compañero en la parte de acá y aquí ya estamos haciendo algo aquí nos mataron un resto de cosas y bueno lo comúnmente que falta entonces chicos yo decidí ya vamos a ver si ya puedo quitar el gama vale pues se alcanza a ver algo que es lo importante ahí tenemos el barquillo aquí no se que tenga cosas no tenemos nada acá ya estoy trastiendo ya pasando todo para el otro lado porque en esta zona nos están jodiendo mucho la vida pasan por el frente nos quitan o nos matan bichos entonces la verdad es que es incómodo eso la verdad entonces en el momento pues lo que voy a hacer es llevarme todo esto que tengo una bala de cañón no sé por qué hola aquí no hay nada vale entonces chicos lo que nos queda hoy sería terminar ya estuve adelantando cosas que por cierto milagro que el terra me arrisca comúnmente no me arrisca nada y es un fastidio pero bueno entonces ya hay más gente aquí entonces chicos ya pude adelantar lo que serían estas puertas no saben que es el martirio porque el server está en dos creo que por dos todo entonces está un poco tedioso lo que se llama la recolección de cosas hice un cuadradito pequeño entonces en este vídeo vamos a ver si lo podemos ampliar un poco más que sería la gracia y me estoy muriendo de hambre otra vez y mi comida hay verdad que salía el petra ¿dónde estás petra? regálame tu comida que te di puto la madre yo se lo di todo y ahora que decimos que fue dime que tú tienes el octavo y te consigo más la va el WTF va vale chicos el server se va a resetear en unos minutos porque va a haber una actualización entonces chicos yo creo que voy a ojalá que no sea lo que está diciendo el link que borren todas las casas porque sería un poco malo sinceramente ah vale eso es la actualización vale ya me estaba asustando que dijeran que sí que tocaba aquí una cosa que la otra otra vez chicos eh antes de que el server se caiga que creo que ya se cayó porque no está soltando comida ah si ya está soltando comida no todavía no se cayó digo que no dos minutos si minutos eso quiere decir que los servidores anuncian 200 segundos antes lo equivalente a dos minutos más o menos dos minutos y medio entonces chicos eh mira esta hermosa vista con esta hermosa encarcelación que tengo acá así que chicos voy a hacer un pequeño corte mientras que todo sale bien mira estoy grabando a una hora muy tarde sinceramente donde vivo en Colombia en Colombia actualmente son las 4 y 38 de la mañana eh acabe de quedar libre un poquito de todo lo que tenía que hacer y tiempo si no 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 me se mezclan las soltas uno de ustedes vale no se alguno de ustedes o los dos no se vale tienen un canal de youtube y uno de twitter vale bien hola como estas el rollo es el servidor tiene unas normas como como? hoy ya estamos aquí intentando arreglarlo que mierda que mierda no hay nada que estar por aquí detrás sabes cuanto me costó encontrar el canal el servidor después de que publicaron el video de nexus? ¿cuánto? 4 horas hostia puta pero eso es lo bueno tener mérito de haberte lo currado si desde hace como pero a ti no te veo con videos en la plataforma de youtube porque solo subes a twitch? solo subo a twitch pero luego lo resubo en youtube hola arcan gracias camarón hola tío habla de lo antes posible de eso tío ahora llegaron todos acá si si disculpa a las malestias bueno pues los que no tengan nada que decir ya abandonen las zonas hayan a reconstruir vuestras bases y vas petado o lo que sea fuerte a todos calmar tenemos un amigo este es un especifico como acá como nefar este ustedes que dirian? sobre eso pues no se que lo cuiden mucho entonces y especialito no le digo no no seras tu el que me ha robado no? escuchame el lagartija marinerais dime no este no esta caballera no es? macho que cuando he venido aqui que me poned una nota del teranador ese llevaba encima como 5 lanzar 10 ballestas todo lo que os habia salvado de vuestra casa lo llevaba yo y algún listo lo ha robado yo os cabe llegar nada tranquilo olvídate olvídate de las cosas igual si mira tu son cosas nomas yo estare dentro del inventario del otro compañero que intentaron ella una mano no? matar a los corsarios yo vi a a uno negro bajito con los brazos super hinchados que me habia dicho que si podia lutear los cuerpos que habia muerto no pero igual igual me lo ha quitado igual esta dentro del teranodon si me mata el teranodon igual esta dentro también puede ser de cual teranodon? del mio? asi que ya sabeis quien mate el teranodon tiene no no, de uno que esta dentro de la cueva de los corsarios ah vale 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 ese teranodon tiene dentro oro, ballestas, lanzas, armadura, ramshackers y no tienes ahí oye pero te mataron a ti o o como? a ver yo estaba pasando aqui para la isla para comerciar y he visto aqui los corsarios esos de aqui reventando esto he matado a los pavos y cuando los he matado me ha venido el puto teranodon sui y me ha matado a mi pues miren el miren el en la lista dale a la L y ahi que ha registrado quien te matan no ya se ya se ya se a mi loco me toca a los cojones tio que nos curramos esto para disfrute de todo yo que se es que WP tio pero loco son casas de las que estan raideadas son casas de madera y la de pajana mas osea a los pequeños osea a nosotros yo que se tio a mi me da igual pero es que hay casas de dos osea de tach que estan reventados osea que van a sacar de eso 4 pibes de esa dime 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 una una con una me sobra no sé es que somos tan guapos los dos no estoy liando una explicacion rapida una aplicacion rapida Camaron igual Arkan calamar igual Reu entonces puedes diferenciarse por el nombre o la voz igual por la altura por la altura El grande, mírelo, aquí está, el grandote es el que no cae por la puerta Sí, yo soy el tonto, ya es el listo El tonto que cobra muy bacano y con suerte bacano No, estoy tonto solo dentro de la serie, porque hago de tonto, no por otra cosa, ¿eh? Vale, chicos, después de que se hubiera actualizado el server, vamos a continuar y vamos a ver Vale, que es que al parecer ahora están dando la maniobra de estar durmiendo los Petra Y después de eso empezar a quitarle las monturas, entonces por eso, chicos Entonces, vale, tenemos 26 monedas ya, vamos a ver Y vamos a ver si podemos, aquí esto Esto lo tengo acá, vamos a utilizarlo para ir sacando buena sangrecita Y vamos a poner madera porque vamos a necesitar lo que sería la cuestión de esto de carbón vegetal, charcoal Que bueno, a ver, aquí tenemos los 30, vamos a poner estos 31 acá A ver Vale, pues 30 para 1, no importa Vamos a utilizarlo otra vez Y pues nada, chicos, vamos a necesitar esto que, LOL, como es un derropio este Vale, vamos a ponerle Vida Vale, chicos, entonces, como les dije, vamos a terminar de Vamos a ver si podemos hacer aquí una sonita donde podamos poner lo que sería la pieza de fabricación Lo cual llevaría que tenemos un espacio de uno Y de otro, vale Ya estoy algo pensando, chicos A ver qué Qué manueva nos podemos hacer acá Vamos a coger esto, vamos a coger esto Y cae la idea de que no tengo madera Muy bien Sin madera no puedo hacer nada Voy a sacarme un poco de sangre Vamos a estar sacándonos ahí sangre continuamente para poderla vender Vale, la casa de Nexus estaba hacia este lado Eso ya no es una mentira para todos Acá está la casa de Nexus, estaba por este lado Pero, actualmente lo rodearon Quién sabe quién fue la concha que se puso a arrollarlos Aquí ya arrollaron otro también Y no sé, creo que por esa misma razón Creo que están rearmando todo O ya se fueron de acá Ah, no, vale, ahí está todavía Estos son los barcos No, tío No están O sí Eh, hasta no me acuerdo Esto está aquí una discusión, chicos Porque Vale, chicos Después de haber hablado con Con un tío Ahí Esto es de Vale, esos son los de México Entonces, chicos Después de haber hablado con él Eh Que todos están llegando aquí directamente ¿Qué es esto? Que todos están llegando a verlo de la casa A ver qué hubiese pasado Que no pasó una cosa y la otra Pues, bueno Ya sabrán que lo rodearon Y todas esas cuestiones Por el estilo Así que, bueno Entonces, chicos Eh, lo que les dije Vamos a continuar Y vamos a Reforzar la casa Más que todo Y hacer la otra parte Vale, chicos Ya están aquí Que estaban hablando Sobre Que toca Vale O en directo Por ellos Serán banidos Sin posibilidad de regreso Vale Lo que les dije, chicos Eh La regla está muy hábil Eh Las reglas están muy Muy qué Muy Severas Porque sinceramente Es que no es justo Que Nexus graba un video Y que a la media hora Vaya un tonto De No sé qué Por querer ganar fama Porque digan Ah, yo lo radie Y le joda la vida Así que eso no se hace Entonces Por esa misma Es razón Es que están haciendo Todo el listado Para ver quién están jugando Y tener en cuenta Para hacer el baneo Resferente Y ya Sacarlos Para que no molesten Vale Deberíamos De Coger Aquí arribita A ver Y 463 Y Ir poniendo de paso También lo que sería Esto acá Una portica Y una de estas Mientras tanto Y vamos a dejar Estos 20 acá Vale De esta manera Aquí atrás Para arriba Vale Son 280 Así que necesitamos Llegar con 300 Algo Vale Vamos a quitar esta Vale Perfecto Y vamos a darle Al 8 Y La ponemos acá Ponemos una portica Perfecto Más que perfecto Y vale Me estoy muriendo de hambre Y voy a necesitar Matar algo Lo más pronto posible Vamos a ver Vamos a ver Y Me 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 ¡Gracias! 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 Y vale chicos como se dan de cuenta ya terminamos todo y que va a asegurar un poco la casa así que más tarde continuamos vale chicos así que nada chicos un saludo y nos vemos en el próximo video adiós